Hola, seguimos con Mayas y vamos a utilizar ahora el comando TabSurf. Este comando vamos a utilizarlo directamente, aquí podemos encontrarlo, vamos a utilizarlo directamente, TabSurf. Recuerda que podemos encontrarlo siempre en nuestra barra de comandos. Muy bien, entonces para este vamos a utilizar un objeto curvo que nos va a servir para generar la forma y después vamos a utilizar otro objeto el cual es el que esa curva va a seguir. Ahora, antes de eso, si te das cuenta, yo ya tengo aquí dos objetos dibujados, uno, dos líneas, una es una línea y otra es arcos juntos. Entonces, en esta parte de acá, los dos están volteando, bueno, en este caso como en plano y lo que necesito es que este esté rotado 90 grados hacia arriba, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar este de aquí. Recuerda que al seleccionarlo me aparece el guismo, en mi caso ya tengo el guismo activado de Rotate. Si no lo tienes, no te preocupes, aquí está. Normalmente no sale el de Move, pero aquí es el de Rotate. En este, dependiendo del círculo que tú elijas, va a ser como va a rotar. En este caso yo quiero que rote sobre el rojo para que se vaya hacia este punto y me quede de esta forma orientado hacia allá, ¿no? Entonces, selecciono aquí el amarillo y le voy a dar 90 grados, 90 grados y le pongo Enter. Ok, listo. Ya que tengo esto, entonces ahora sí voy a moverlo a que el Endpoint se una con el otro Endpoint que tengo acá y ya estoy lista. Entonces, para utilizar lo que sería este comando. Nuevamente, Staff, Surf. Ahora, bueno, lo voy a dejar ahorita así para ver qué pasa. Selecciono los objetos, selecciono aquí la curva y luego el objeto que va a seguir. Quiere decir que ahí se va a detener. Ahora me acerco y así es como aparece este objeto. Si a ti no te aparece de esta manera, puede ser que la cantidad de caras que tú tenías programadas, pues no sean tantas como las que yo tenía. Entonces, vamos a Surf Tab 1. Y aquí, mira, yo tengo 40. Vamos a colocar 5 para que veas la diferencia. Y igual, Tab Surf. Selecciono este. Entonces, ya no se ve tan suave, tan orgánico, ¿no? Ya puedo ver aquí los diferentes vértices que tengo. Entonces, ahora en esta parte, vamos a ver, vamos a recordar que con estos puedo yo modificar... Y aquí le voy a cambiar el gizmo a Move. Puedo modificar algunas de las caras. En este caso, pues ya tengo mi forma, ¿no? Hecha. Pero si tú quisieras modificar algunas de estas, podrías hacerlo con estas opciones que tenemos en la parte de acá. ¿No? Ahora, si yo quisiera igual que se viera esto más suave. Aquí está en Realistic. Vamos a seleccionarlo. Bueno, aquí me voy a hacer del comando que traía. Escape. Y en Smoothness voy a dar el nivel que yo quiero. Ya das cuenta. Y bueno, aquí le voy a poner Shades with Edges para que veas dónde están las líneas. ¿Bien? Ok. Entonces, este es Tab Surf. Vamos a dejarlo de esta forma para que lo veas. Y pues sí, es bastante útil. No sé, se me ocurre generar algún tipo de cubiertas bastante interesantes. Ok. Espero te sea de utilidad. Gracias.